El Ministerio de Trabajo y el programa Colombia Mayor entregaron una excelente noticia para Ocaña. Se adjudicaron 625 nuevos cupos para adultos mayores que se hayan inscrito y que esperaban ser seleccionados. Estos alineamientos son tenidos en cuenta de acuerdo al puntaje de efectividad que tienen los municipios a la hora de hacer los pagos, a la hora del reporte de novedades y a la hora del cumplimiento del documento COMPES 70 del 2003 donde debe cada municipio darle prioridad a los adultos mayores de 65 años para que hagan parte de la lista de espera y posteriormente entren al programa del adulto mayor. La resolución llegó el miércoles y se aspira a publicar en el transcurso de la otra semana los nombres de los abuelos que ingresan al programa. Ayer nos llegó la resolución 4728 del 29 de noviembre de 2013 donde el programa del adulto mayor en el municipio de Ocaña es beneficiado con 625 nuevos cupos más para el programa nacional del adulto mayor donde ellos recibirán la suma de 120 mil pesos bimensuales que serán pagados este fin de año y a comienzos del año 2014 para que estos adultos mayores estén muy pendientes a partir de la próxima semana el listado será publicado en cartelera, en medios de comunicación y en la página de la alcaldía. En la lista de espera estaban cerca de 749 adultos mayores inscritos y de estos el 90% que está priorizado ya hará parte del programa nacional.